La Administración Distrital prepara la reorganización del espacio público en torno al sendero de Monserrate como un elemento de preparación para la Semana Santa en la ciudad. Esta zona de Monserrate es visitada por miles de feligreses durante la Semana Santa y necesitamos que cuando la visiten lo hagan en condiciones de seguridad y de tranquilidad. Lo que estamos haciendo es ubicar alrededor de 60 vendedores informales que tradicionalmente se ubican sobre esta zona de la avenida Circunvalar de Norte a Sur en un predio contiguo al inicio del sendero que pertenece al TADEP. Lo que estamos haciendo es garantizándoles allí su derecho al trabajo. En estas carpas van a tener la posibilidad de ubicarse. Es una zona donde va a haber calentamiento para aquellos feligreses que suben al sendero van a tener la posibilidad de vender allí todos sus bienes y servicios. Estamos garantizando que puedan en este caso seguir en la misma zona solo que de una forma organizada sin que ocupen el espacio público y que puedan asegurar sus ingresos a través de la reubicación en un parqueadero donde van a tener bancas, canecas y les vamos a hacer un fortalecimiento empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!